¿Por qué? ¿Por qué está llorando? Ah, es que buscando a su papá. ¿Y dónde está su papá? ¿Por qué llora? Ah, es que no llega papá. Su papá lo dejó, pobrecita. Ay, pobrecita. Victoria, vamos, vamos. Súbete, súbete. Ah, ah, ah. ¿A dónde vas? ¿Para dónde van ustedes? ¿Me pueden explicar? Ellos se creen que son unos perros o unos gatos. ¿A dónde van? Vean el otro. ¿Para dónde van ustedes? ¿A dónde? Vamos, vamos. Ay, qué bonitos loritos. Ay, qué hermosa lorita. Ay, qué bonitos. Ay, qué bonitos. Hola. Ay, qué hermosa. Vaya a esperar a su papá, pues. Va, miren el otro. Miren el otro vago. Allí en detrás de ella. Ay, qué hermoso. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito.